Grocero no quiero sonar, ni ser directo en realidad Pero si hay algo que es cierto es, que soy mejor que tú Ahora tenlo en la cabeza, mi perspectiva es esta Muy listo, dulce, cool, genial, tu amistad es divertida Zapatos, limpios, tu aliento a miel, de igual manera te diría Que yo soy mejor que tú No importa todo lo que digas, convencido no pareces Me alabas mucho y no lo niego, luces como un indigente Mientras más cantas lo demuestras, voy arriba y sin dudarlo El número uno soy yo Sé que es difícil admitirlo Me duele tanto como a ti Al terminar esta canción sabremos que eres nada en realidad Mi amigo ya no sé qué hacer Mejor que te des un respiro Tendremos que finalizar Me ilusionas por completo Aunque parezcas fuerte, no deja de comentarte Yo sé que tú te doy, pero ambos sabemos Que yo soy mejor que tú Ya no niegues la verdad Solo mira lo que hago Voy a darle ese espectáculo Manteniendo esta farsa Emborrachando a los locosos Sacrificarlos Oh, espera Te debo